Yo, yo, Giovanni Chino, yo, yo, Giovanni Chino, Navelman Yo, yo, Giovanni Chino, Navelman Yo, ven nena, tu cuerpo a mi me seduce Yo, yo, Navelman Yo, yo, y dice Ven nena, tu cuerpo a mi me seduce Ven nena, cuando me apague la luz Ven nena, el cuerpo tuyo me llama Ven nena, para tosarte en la cama Ven nena, tu cuerpo a mi me seduce Ven nena, cuando me apague la luz Ven nena, el cuerpo tuyo me llama Ven nena, para tosarte en la cama Ven nena Yo, 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 que te de mami Chino Que te quiten la pijama Me gusta el jugosito que tu me haces en la cama Quiero ver como te mueves Miren la forma que tu danzas Perre ahora y no corras chanza Así que dale a la moja para que se forme el relajo Abrela Va a convertir el tajo Y yo me encajo De la forma Como sea, mami Como sea, dale a la moja Olvida la pena Ven nena, tu cuerpo a mi me seduce Ven nena, cuando me apague la luz Ven nena, el cuerpo tuyo me llama Ven nena, quiero tosarte en la cama Así que ven nena Tu cuerpo a mi me seduce Ven nena, cuando me apague la luz Ven nena, el cuerpo tuyo me llama Ven nena, para tosarte en la cama Mamá, tú sabes que en esta rima yo me luzco Y yo van ahora de mente más profundo junto al chino Lo hago bien sencillo, rápidamente improvisando Sente mi corillo, nena, baila, este ritmo Lo hacemos diferente, es para la gente Yo vengo bien por tente junto al chino Mi hermano, tú sabes de corazón Tú sabes que te llaman, que te metes la canción Así que venena, tú que pa' mí me seduce Venena, no me apague la luz Venena, el cuerpo suyo me llama Venena Quiero asustarte en la cama Venena, quiero asustarte en la cama Venena, quiero asustarte en la cama Quiero asustarte en la cama Esto es exclusivo, yo van ahora Yo van en chino una vez más En chino una vez más Yo van en chino Directamente al 2008 Esto es exclusivo, papá Venena, yo Yo van ahora Yo van en chino una vez más Una vez más Una vez más Algarit El chino Yo presenta yo con Jovan Jovan Raco es chino, papá Una vez más Resenta yo con Jovan Una vez más Lo que esperaban Yo quiero más que te motive Yo quiero más que te motive Yo quiero más que te motive Así que sigue, sigue, sigue Venena Tu cuerpo a mí me seduce Así que venena Cuando me apaga la luz Así que venena 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 No pierda el tiempo Venena No pierda el tiempo Dale nena Así que venena Tu cuerpo a mí Ay Yo van en chino una vez más Cuando me apagan la luz Venena No me apaguen la luz No me apaguen la luz Yo quiero que tú te atives Y que muevas la cadera Tú te atives Y que muevas la cadera Mueve la cadera No pierda el tiempo Vámonos debajo mami Ok mami Ya no pierda el tiempo Vámonos debajo mami No comas puento Venena Que yo te voy a dar Yo Venena Que yo te quiero atrapar Venena Que yo te quiero Venena Que yo te quiero atrapar Venena Que yo te quiero Venena Que yo te quiero seducir En la Yo te quiero atrapar Venena Que yo te quiero seducir Venena Que yo te quiero Yo venena Ay Así que dale nena Así que nena Venena Venena Porque pa' mí me seduce Cuando me apagan la luz Cuando me apagan la luz Cuando me apagan la luz Una vez va representando quién soy Con el dominicano Metiendo mano Metiendo mano Una vez va Una vez va Dominicano Una vez va Una vez va Cuando me apagan la luz Cuando me apagan la luz Así que venena Nena Tu cuerpo a mí me seduce Así que venena Cuando me apagan la luz Así que venena No esperes tiempo Dale nena Así que venena Tu cuerpo a mí Dejando a los 3000 Que yo me apagan la luz Que yo me apagan la luz Nena 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 Yo quiero que tú te actives Y que muevas esa cadera Ah Yo más ra que lo que hay Que lo que Ven nena Tu cuerpo a mí me seduce RD.com Cuando me apagan la luz La luz Al árabe va a representar Esta es la melodía Con yo barra metiendo mano Ah Yo Metiendo mano Ah Una vez va Menores activas Cuando yo traigo el ritmo Al vivo Pro el mundo Barrio gringo Pendereta Yo barra te traigo Una copeta Dilemente ¿Quién está? Para la Ibra Te he pasado Demasiado De vaca Demasiado 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 De vaca G, G, G Yo van X.Rap Van a desafinar Yo con X.Rap Yo con X.Rap Demasiado 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 Yo barra X.Rap